El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, y el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, encabezaron una reunión de coordinación de los cónsules fronterizos de México. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Consulado General en San Antonio, Texas. Durante la reunión se intercambiaron ideas sobre las estrategias y acciones del Gobierno de México para mejorar la imagen de la frontera y generar percepciones favorables y equilibradas en ambos países. Se analizaron también los esquemas de coordinación binacionales e internos que operan en los diversos puntos de la frontera y se intercambiaron mejores prácticas. Cabe destacar que el comercio entre México y Estados Unidos equivale a más de 1.3 mil millones de dólares al día y más del 70% del intercambio se realiza a través de la frontera. Los 10 estados fronterizos en México y Estados Unidos constituirían en su conjunto la cuarta economía mundial. Los valores comunes y los vínculos entre las dos sociedades son más evidentes en la frontera que en ninguna otra parte. Los funcionarios mexicanos que participaron en la reunión tuvieron un almuerzo de trabajo con los directivos del Banco de Desarrollo de América del Norte. De acuerdo al gobierno federal, dicha institución tiene un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura fronteriza. Posteriormente, el subsecretario Alcocer y el embajado Medina Mora sostuvieron un encuentro con el alcalde de San Antonio, Julián Castro, y con empresarios académicos profesionistas y líderes comunitarios del área de San Antonio. De acuerdo al censo de Estados Unidos, más de 853 mil personas mexicanas y de origen mexicano viven en el condado de Béxar, donde se ubica esta ciudad, representando así el 49.2% de su población total. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.